Aunque las autoridades nicaragüenses conocieron detalles del asesinato del estudiante Álvaro Conrado, ocurrido en 2018, hasta ahora los documentos e intenciones por esclarecer el caso quedaron engavetados. Nosotros nos presentamos y expusimos el caso, ¿verdad? Y presentamos todos los documentos y ellos posteriormente investigaron y nos dijeron que por qué asegurábamos que era la policía, que era la que había disparado. Solo ellos andaban armados. Además, nadie pensaba, nadie se imaginaba lo que iba a pasar. Nadie se, o sea, todo el mundo estaba, yo estaba trabajando, todo el mundo estaba trabajando, todo el mundo estaba haciendo sus cosas normales, sus cosas, ¿verdad? Los chavalos, como un día antes, habían sido, se había dado descanso, ¿verdad? Habían suspendido las clases, entonces los chavalos estaban en su casa, ¿verdad? Y nadie se imaginó realmente lo que iba a pasar ese fin de semana, trágico, para muchas familias. Entre las gestiones de búsqueda de justicia que han hecho los familiares de los Héroes de Abril, han sido exponer a nivel internacional el salvajismo, con el que el gobierno de Daniel Ortega respondió al clamor popular. Cuando vino la CIDH, todos los organismos internacionales que el gobierno al inicio dio permiso para entrar, ¿verdad? Todas esas organizaciones se presentaron aquí, le expusimos el caso, se llevaron las pruebas que teníamos, porque las pruebas están en internet. El video de mi hijo asesinado pidiendo, diciendo que no puede respirar, ahí está libre en internet, ¿verdad? Y la manera de cómo lo llevaron al vehículo, la manera como el hospital Cruz Azul no le abrió las puertas, ahí está la prueba de que no se le dio atención médica, aunque ellos digan, aunque el gobierno lo que dijo hace poco, que hospitales quemados, ¿cuáles hospitales quemados? O sea, mentira tras mentira, ellos son mentirosos, por eso nadie les cree. Marcos Medina, Noticias 12.